Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a empezar un nuevo vlog aquí en el rancho, haciendo una alumbrada y vamos a comer pan, vamos a comer sopa marbuchan y pues a estar allá platicando afuera un ratito. Discúlpenme la mi voz, pero sí ando un poco mala, ando ronca, pero bueno, es cuestión de acostumbrarme. A esta temperatura. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, miren la cara de chichillón! Bueno, mi gente, veja, vamos a empezar este vlog. Mira, papi, miren, gente, veja, nos venimos aquí al rancho ahorita en la tarde, vamos a comer, a hacer unos bombones. Vamos a comer pan con café. Y miren, aquí andamos. Un té. Para los que no pueden tomar café. Aquí andan, fueron a cortar leña, bueno, ramas. Y a mi marido una colmena se la trajo en el pelo. Y ya se moría del susto. Andaba a cachetadas el solo. Mira, ya se les anda apagando. Miren, acá es un monte. Pues ya les he enseñado en el día Cómo se mira ¿Y qué anda la luna? ¡Luna! ¡Luna! Y aquí en el mismo rancho Tienen un hoyo para echar la basura ¡Cherry! ¿Dónde andan? Aquí está Luna Y aquí está Cherry Mis perras No sé si alcanzan a ver las luces Allá de la ciudad ¡Ay, cobro! Me caigo ¡Ay, cobro! ¡Ay, ya me coquete! ¡Sí! Coral, agarra al baby Mami tantito Está pesado mamacita, está pesado ¡Ya no lo puedes, eh! ¡Ah, se me cayó mi uña! ¡Ya me cayó mi uña! No, te estoy echando la luz Para que la veas ¿Dónde está mi uña? No sé, mami ¡Ahí está! ¿Dónde? No, 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 no sé No, no sé Voy a ir a grabar allá adentro A ver qué está haciendo, nena Después te compro una ¿Qué hacen? No, 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 no 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 No, 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 no Ya, ya me iban a ser Como diez minutos Para hacer Pero ahorita Ahorita para comer con Con café Bien, bien bonito Ya estoy ¿Cómo puedes hacerla? Se hicieron manzanas Fami naranjas Doritos Panes Se acabaron las mañanitas Leche, café Y la misa también Con mañanitas Bien bonito ¿Sabes qué se nos olvidó a esta, nena? ¿Ya ves qué bonito? Chile Ah, pues ahí Por eso es lo bueno que sí tenías Sí Aquí tengo, nada más Déjale, doy la limpiada Está bien bonita Si vieres qué bonita la misa Está pesado, mija, eh Está pesado, eh Ahorita que te canses Me lo das En ese sofá Están todos los niños sentados Miren Y acá están los señores grandes Y acá viene Rubi y Marcos Ah, pues no estamos parados No estamos parados No estamos parados No estamos parados Parados Se pueden entrar a unas sillas Si es que hay Aquí adentro Ahí están las sillas Sí, hay dos Ahí tiene Allá quedan tres Sí, ¿verdad? Quedan una Sí, para mí Armar las puedes recorrer Pientas de aquí ¿Quieres? Sí, sí Pientas de aquí ¿Quieres? Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Y me trae una flor Porque yo arriba no le hallo Es espinosilla ¿Y esa para qué sirve? Con mucho remedio ¿En serio? Pregúntale a la vaytora ¿Para qué sirve la espinosilla? ¿Qué es menos? ¿A yo? Ah, la usamos para que te crezca el pelo ¿Qué es? No, pues yo la agarré La coces y te bañas con la mano Es para lo que yo sé Mi mamá es la que sabe Es para que te crezca el pelo Así es que si quieren Así es que al que se le caiga el pelo O tenga poco pelo Compre o búsquese la espinosilla Y luego, Gela ¿Para qué sirve, Sogro? Las cerecillas sirven para la casa O sirven para remedio Para tomarse Y para crecer el pelo, ¿verdad? Sí, esa ¿Qué ves? Calienta agua, hierve Calienta agua y noche No sé, no sé ¿Cómo se llama? No, 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 por favor Se llama espinosilla ¿La receta? También la echan para El remedio ¿Segro? Sí ¿Écheme la del pelo? ¿El pelo blanco cuál? ¿La receta? Ah Si hierve agua No Bueno, y me dijiste No le echa la espinosilla Ajá No se baña Cuando ya se enjamonó Todo Al ontem se echa esto Nada más para Ya cuando me enjuague El último me echo la espinosilla La pura agua, ¿ok? Ok Si les interesa Busquen la espinosilla ¿Qué dice yo a la muñeca? Sí 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 Es que le llamó a ella Y ella se metió a la tienda Por una ¿A quién? Por una sacra Bueno, para me echar el mandero Porque no nos copo Y luego Le dice Hola, muñeca ¿Cómo le dijiste? Le dice a Adriana A mí No Es que yo tenía el teléfono De ella Ah, es que yo Esa rara Y yo me metí Por una vuelta Papá 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 Y mi hija me metió Y yo me lo dije 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 Jaycee Jaycee Ay, qué chulo Oigan, cómo se ven los perros ladrán Me voy a tener que yo Pues Jaycee Y aquí están ya Comiéndose su café Con pan Aquí en la lumbrita Miren qué rico Pero en la máquina ya Una galletita Pues allí salada Un poco Sí Sí, cuando yo fui a trabajar A A A Monterrey Fue lo que vi Que Un candelazo Sí Sí Miren la lumbra Qué bonita Las brasas Para freír Unos Asar unos elotes Y allá no Allá no más Tiene que ir Uno de las hamburguesas O al top Y acá Vámonos para adentro A ver qué anda la sienda Sí, como pueden ver Está oscuro Completamente Y aquí está la otra mitad De las personas Comiendo Sopas Y café Rubi Ándale ya A ver las sopas Marcos y Rubi Están esperando las sopas Pura marucha Pura huevón Pura sopa huevona Un día al año Qué rico Sí Oye, esta no tiene edad Estos no 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 Bueno, aquí todavía sigue La lumbra Pero nosotros Ya nos tenemos Que ir Porque mi bebé Ya trae sueño No, no Aquier nos vamos Pa No, no 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 hola hola como estamos bienvenidos bienvenidos otra vez y pues miren aquí es otro día ya después de anoche donde estaba la lumbre venimos aquí a hacer de comer ahora vamos a hacer una disqueada no tenemos el disco pero vamos a enseñarla aquí estaré picando yo ahorita mismo el tomate la cebolla y todo lo que va no van a alcanzar a ver mis caras o porque voy a picar las cosas y no tengo el chipie para ponerlos dale poquito suero carlos no sé y luego si tomas con medicina no la aguantas las gotitas tiene que ser una dieta así grande como así en gajos las manos a tierra hija por las escenas agarré la camioneta y tenía tierra abajo brisa pero vamos acostumbrados a la tierra tierra bien rico no vamos a cuidar el chamaco ahora con las cuatro sepollas con las tres ahorita te digo cómoda ¿Sí? 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 ¿Ezquierda o discada? ¿Discada? 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 ¿Túl? ¿Sí? ¿No es discada? ¿Discada? La que hicimos para el día de... Todo mixto. ¿No te gusta? ¡Ay! Sí, sí, sí. Esa yo, carne. Yo. Carne con eso. Y... ...everything else. Casi hacerlo en taquitos. ¿Y no te gusta? No, ¿por qué no es así? Y lo rechazo. ¿Por qué no hay carne para el cerebro? Mi abuelita, aquí hay pedazos. Oh, eso es que es jalapeño. Eso es ese. No vas a encontrar el mismo allá. Por aquí. ¿Con ese tomate? Ya picado, ya picado. Chile marrón. Oye, los jalapeños Ramírez. ¿Cómo te los pico? Los largos también. ¿En cuatro? Así. Y más... Más delgaditos para los niños. No, no se le quita a ese güey. Nomás como que le quitan el cable. A la mamá. Yo creo que los niños no comen chile. No, mamá. No le pones tanto porque los niños no comen chile. Entonces pones esos dos así. Y los otros enteros. Cuando los pones enteros no pica. Acuérdate. Pero hay las rajitas así delgaditas. Entonces, si pica ya son de la mañana y... Nomás no he comido este pedacito. No, me traje un poco y me he comido una hamburguesa. Como el Peter. Bien bravo. Pero es que es mucha carne y mucha verdura. ¿A qué nos llevamos? Pues no, ahorita no. No. Ay, guay. El cuchillo. Ay, ya la veo. ¿Quieres que te lo... así? Miren, ¿sabe qué tiene? Tiene el cucharón. Ajá. El cucharón. Es una pimienta. Ajá. Es el morrón. Y... Déjalo, voy vaciando porque no va a caber. No. No. Con esas discadas se van a chupar los dedos de las patas. Y el sazón, mijo. ¿Qué sazón? Tengo champillones. Mejor. Me da más sabor. Y el sazón, Ramírez. Mira, huracán. Me dolía mi fe a la panza y luego un asco casi de mentelas. Y el café. No, a mí tampoco. Es que yo pienso que ya no puedes comer ciertas cosas. Lo que pasa es que depende de las gotas. Y aquí terminamos ya de picar nuestra verdurita. Ahora sí vamos a poner la lumbre. No, no, no. ¿Por qué he hecho otra? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a poner la lumbre afuera y vamos a empezar a poner nuestra carnita. Dice, ¿sí ves? Le digo, sí, no me estoy bocando. Ándale. Sí, pero sí tengo aquí en el mero. En el mero centro. En el mero centro de... Aquí. Dice que se lo quiere por tejila. Por eso. Y aquí mi esposo anda haciendo una miche. a mí me regalas el limón este esprimido mira mi bebé cómo anda todo chorreado de la jeta su tía le está dando falta le están dando mirindas ay dios mío qué pasó la que le da no ¿Cuántos tomates picantes? ¿Como 5? Baby, más Ahorita veo, ahorita veo Bueno, ¿Tienes? Ahorita Milo ¿Me regalas una más? Por favor Gracias Tómale, tómale, tómale Tómale Más, más Ay, es que... Miren, aquí andan haciendo El La de madera y eso Para poner gordas y para poner comida Y para poner... La cuadrada y la de madera Aquí no vemos gordas, puras caracas Son en barras Son... ¿Cuántos kilos suegro son? ¿Cuántos kilos son? No, son 5 kilos Si cabe La carne, si Ya se la echamos ¿Qué mago quiere videos? ¿Qué mago quiere videos? Miren, esta es la de... ¿La de qué es? ¿La de pastor? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No? ¿De qué es esa? ¿De res? ¿Ya está? ¿Ya está de res? ¿Viste? ¿Ya está picado? Ya está picado ¿Ya está picada? ¿No puedes a quemar, eh? ¿Si me quemo, pues viaje? ¿Por qué? Ya ni modo Ya no llorar es bueno ¡Carla! ¡No la teníamos que picar! ¿Se la dieron picada, no? No, pero... ¿Si me salió? ¡Ay! ¡Ay! ¿No la teníamos que picar? No ¿No? Pues más vale porque ya le echamos ¿Quieres que le traiga una garrita? Sí, por favor ¿Se echa? No, los dos también No, los dos también No, ábrela Yo le hice una mojera por abajo ¡Ven! ¡Grandote! ¡Lo más que pueda! ¡Ayúdale! 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 Dejame la carne en la bolsa ¿Eh? Dejame la carne en la bolsa ¡Arruzil más cojito Y esa piedra ...más a la roca ¿Y la abuela? La abuela O abuela ¡Venme! ¡No, espérale! ¿P tapes? Bueno, picarlo ¿da? La sal ¿Sí, pero a ver A ver el puño ¿Ahí no va a caber? ¿En qué agosto de las verduras? Pero si hace bien poquita No, si hace bien poquita Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Te le llevaste? ¿Qué tal ya que no mi mamá? ¿Sí? ¿Cómo se ve tan? ¿Ya le tanteaba la carne? ¿Está muy chiquita? ¿Se casó? ¿Descansó, vale? No, es tarde ¿Descansó, ya salió? Ah, trabajó de su madre ¿Me tocó? ¿Me tocó de mí? ¿Sí? Noche, luna ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Cuándo la ponemos? ¿Se la vieran? ¿Estálo para aquí? No, tiró de muchas cosas que me guanda Nomás que yo me llevé nomás No, la necesito ¿Aquí? ¿Aquí? Está muy bajita Está muy bajita Más pa' acá Tú, ve, salúdame Verle una limpiadilla Con una garrilla ¿Cómo va a haber, güey? Ahí está una garrilla ¿No sirve para comer algo? ¿Para no comer en el suelo? Sí, mínimo Ajá A ver, para la tuya ya No, no No, no Deja que seque Vamos a batallar un poquito Para cocinarla Porque la olla está poco pequeña Pero bueno Nuestra estufota De leña Nuestra estufota Estufota de leña, miren ¿Qué? Ay, me asustaste ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que mira Carlitos Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, Pepe, suébete Sí, que suébete Sí, que suébete Sí, que suébete Sí, que suébete Y le hago la obra en las patitas Sí, déjame Sí, déjame Y tiene cinco años No, seis años de caballos Ándale Sí, déjame Sí, déjame la niña ¿Cómo va la carne, bebé? Juan, ¿cómo va? Bien Está hirviendo Porque le va a gustar Le están agregando la verdura Pero no va a caber O a lo mejor sí No, se va a ser chiquita So good Hola, ¿cómo está? Es que no me acuerdo su nombre Adrián, ¿cómo está? Yo no lo había visto Adrián, ¿qué? Héctor, Adrián ¿Héctor, Adrián? Él no me hagas con el dex No le gustó Bueno, y miren Aquí estamos ya comiendo Este rico taquito El chile a mordidas La disqueada y el taco Vámonos Vámonos A la que no le gusta el chile Y bueno, aquí les voy yo Miren Alú Todo hecho Si vieron que rico está miren y aquí ya están comiendo la familia estamos echando ya taquitos bien ricos a la esposa de Chon hay que decirle a Mari también salud con el chile muérdele mejor ojale a echarle antifreeze al mezcal que te cambies para allá porque así no te va a bañar que tú sabrás pero que te va a mojar que te cambies al otro lado miren anda echándole antifreeze al mezcal y vitamina algo así también para que no se frise vea baby para que no se frise hay unos bien chiquitos y también es vitamina y también es vitamina échala de este lado échala de este lado este también chiquillo era los que están bonitos son los de acá mira los que están bonitos son los de acá estos de las orillas están feitos y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!